Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me acabaste que tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Y atrapastele tu vista entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue